bienvenidos a un nuevo episodio cómo andan hoy es viernes mi día favorito de la semana y ni siquiera sé por qué porque yo no es que trabaje así en un lugar convencional donde los viernes ya dentro el fin de o sea para mí un domingo un sábado un lunes es exactamente lo mismo me estoy por ir a la casa de mi amiga maru vamos a comer pizzas vamos a hacerlas caseras así que nada y hoy me levanté temprano porque vinieron a instalar el horno por fin así que ya tengo el horno instalado no grabé nada pero bueno ya tenemos el horno ya lo puede usar no saben o sea el horno no pero las hornallas ya las puede usar y nada no puedo creer que tengo cuatro hornallas o sea venía usando hace ya dos años casi dos hornallas veníamos usando y nunca se nos dio para arreglarlo así que bueno ya directamente compramos un horno nuevo y estoy muy feliz por eso así que sin más que decir vamos a la casa de marú voy a ir en un uber porque hace mucho frío para ir caminando o para ir en bicicleta así que voy a tomar un uber ya estoy acá con marú estamos haciendo las compras para comer pizza así venimos ya compramos el queso el jamón y la gaseosa o no marú estamos haciendo la masa de la pizza y por acá la salsa miren esta belleza chicos esta es de tomate perejil napolitana tomate perejil ajo mañana buenas es sábado vinimos al súper ya es otro día viene con mi hermano al súper vamos a hacer hamburguesas así que compramos esto esto cocas y gomitas hay pochoclos para hacer pochoclos obviamente y ahora estamos buscando queso cheddar no es una porquería este buscando maíz encontró el maíz habrá si hay pero no sé si me gustan mira la clave para que te salga un buen pochoclo yo que soy fan de los pochoclos es que el maíz sea grande si es chiquito no los compres así que el más grande no te vea no veas el precio en esto tenés que fijarte que sea más grande porque todos salen lo mismo casi igual hay dos a ver cuál es más grande son lo mismo me parece ya volvimos del súper ahora me va a poner a cocinar las hamburguesas anoche llegué de la casa de marú y vi que en la mesita de allá habían unos vasos puedes creer que compraron vasos por fin porque no teníamos o sea andamos así mira uno con este uno con este uno con este y yo siempre con una copa así teníamos los vasos literalmente no te estoy jodiendo no te da vergüenza entonces y compraron estos vasos que me además es si se ven como resistentes tan bueno creo que son los mismos que tiene marú en su casa ayer me compré gomitas en el kiosco pero bueno ya fue estaban de oferta por eso las compré le voy a cargar hay también compré esto miren bono bonos ya me comí uno que era del sabor dulce de leche estaba muy bueno mis favoritos igual son los blancos y también compré chocolate para derretir 200 gramos compré esto es con plata que me dieron ustedes para hacer los vídeos el otro día me donaron 3 mil pesos y con eso puede comprar esto compré arveja texturizada que yo la uso para reemplazar la carne y en los vídeos nunca lo menciono digo estoy haciendo carne porque es lo mismo o sea funciona igual tiene la misma textura entonces como que pasa desapercibido pero ustedes entiendan que cuando yo uso carne uso soja texturizada generalmente porque bueno usar carne sería un montonazo con esto me hago como tres comidas y mira cuánto sale y bueno la carne ya sabemos que es carísima y esto para un vídeo que tengo que hacer con 200 gramos de chocolate blanco así que compré justito me encanta el candy te juro que me encanta sabes que estaría bueno también poner unos frascos así pero más grandes y ponerles pochoclos obviamente que te van a durar un par de días no más pero estaría bueno también hacer pochoclos y dejarlos ya listos entonces cuando vos tienes ganas de ver una peli o algo lo sacas buenos días chicos hoy es domingo no graben todo el día me la pasé editando mira recién terminé el vídeo un vídeo larguísimo que era muy complicado fue editar pero así también de grabar no sé este fue uno de los vídeos más difíciles que hice son las 8 de la noche y justo terminé puntual así que ahora me voy a poner a ordenar un poco pero pasaba a reportarme como para decir estoy vivo estoy acá estoy editando mañana es lunes así que tengo que preparar algunas cosas para mañana ya terminé limpiar ya cambié las sábanas ahora estoy subiendo el vídeo los tengo que dejar listo estoy cargando la cámara para mañana ordené un poco acá igual el mañana o en estos días voy a ordenar lo mejor porque quiero cambiar todo y por este lado igual ordené todo así que ya estamos buenos días ya es lunes este fin de semana no grabé nada el sábado no grabé casi nada solamente fuimos al supermercado y ayer peor que peor o sea no sé y digo no tengo nada para grabar después como siempre como todos los lunes digo no pasa nada no saben lo que me pasó vieron que yo venía usando este shampoo y este acondicionador bueno se me terminaron y me compré otros me compré el mismo y me compré el mismo bueno cuestión de que hoy me estaba poniendo shampoo que se yo todo bien cuando me quiero poner el acondicionador me lo pongo y hace mucho espuma y digo que raro así no funcionan los acondicionadores puedes creer que compré un shampoo o sea me confundí son iguales entonces yo no yo no vi yo dije ah bueno son parecidos y agarré dos shampoos así que ahora tengo dos shampoos y tengo que ir a comprar un acondicionador porque no tengo encima puedo usar solamente esta marca y estos porque todos me hacen mal me hacen re mal a la piel así que nada bueno lo bueno es que tengo dos shampoos me va a durar un montón soñé con Bizarrap ¿qué? es muy random pero yo estaba en la casa de mi abuela salía de su casa y Bizarrap estaba estacionado afuera con su auto y me miró yo lo miré y le sonreí y después me volví a entrar y como que a los 10 segundos volví a salir como para decirle a alguien che miren esta Bizarrap afuera la cuestión de que salgo yo solo y cuando salgo solo Bizarrap está por ir pero antes me dice toma amigo este regalo es para vos y me da como una una caja a lo que yo le digo muchas gracias no sé gracias y agarro y era una play 4 me acuerdo y en ese momento dije no resarpado pero espera porque yo siempre siempre soy así digo esto puede ser un sueño o es real ojalá que esto sea real decía yo pero también puede ser un sueño o sea re pesado disfrutar el sueño no yo me pongo a analizar si es un sueño o no literal siempre pasa lo mismo cuando me pasan cosas así locas que vos decís no te va a pasar eso en la vida real o no si sabes siempre me doy cuenta y digo no esto es un sueño estoy soñando pero ojalá que sea real digo porque si no re bajó despertarse y que sea un sueño y bueno quedó ahí era un sueño después también soñé que estaba tipo acostado en la habitación de una habitación que tiene mi abuela y al lado da como a la calle y que una chica como fanática de maría becerra empieza a golpear la ventana queriendo robar y hacía quilombo y tenía como música de maría de fondo y entonces yo llamo a la policía y la policía no venía más y boludeces boludeces sueño cada vez que puedo sueño boludez alexa qué hora es son las 10 y 16 de la mañana 10 y 16 de la mañana y yo ya me bañé ya me levanté me falta desayunar es muy temprano y anoche me dormí a la una de la mañana podés creerlo estoy tan sorpresa como todos ustedes si yo tampoco lo puedo creer vengo durmiendo como a las 5 de la mañana a las 4 de la mañana casi siempre y dormir malaguna fue un récord la verdad es que ahora me quería levantar temprano para arrancar bien el lunes ya que ahora tengo psicóloga a las 2 casi 3 de la tarde así que ahora mismo me voy a ir a desayunar y me voy a ir a poner a grabar dos vídeos que tengo pendientes de cocina así que vamos a la cocina a desayunar algo pero antes les voy a mostrar miren ven que son iguales bueno estos y son shampoos claro esto seguramente en la góndola estaban así y yo lo agarre igual pero si te das cuenta siempre el shampo está a la tapa para arriba bueno ni cuenta me di los dice shampoo fortificante este dice acondicionador fortificante o sea son prácticamente iguales nada más que les cambia una palabra entonces claramente me confundí me quedo pendiente la otra vez mostrarles el horno es así es tipo simple desde el era el más simple de todo el supermercado y el horno es bastante chiquito miren va es un horno normal y no le vamos a poner cosas porque odio los hornos que le metes 80 mil cosas porque después para usarlos tenés que sacar todas las fuentes así que la idea es no dejarle nada y lo limpio siempre tipo esto la otra vez hice hamburguesas y se re ensució y le tiré el sif y lo limpie y quedó muy bien esa es la clave limpiarlo siempre igual que estas partes igual porque viste que siempre se te queda todo amarillo bueno no es la idea bueno esto se lo estoy dejando porque te cubre la garantía hasta cinco días si le dejas todo y creo que van recién tres días que lo instalamos y todo así que por la duda lo voy a dejar un par de días más me quedo pendiente de la otra vez contarles cuando fui al supermercado que compramos pañales y eso les dije que les iba a contar acerca de mi hermana que está embarazada se acuerdan que les conté que iba a ser tío bueno yo creo que lo conté una vez en el canal y quedó ahí como que nunca más lo conté y me olvidé y el mes que viene nace o sea falta menos de un mes y es un montón o sea para mí fue hace re poquito que dijo que estaba embarazada y ahora falta menos de un mes supuestamente en la serie entre el 10 y el 15 de junio por ahí más o menos y va a ser un varón no sé si también dije eso es que no yo me recolgué de contarles por eso bueno después les digo contando más cosas no sé si quieren saber si les interesa es que no hay nada más para contar en realidad esto está espectacular bueno me voy a poner a grabar los vídeos de cocina voy a estar usando estas galletas y huevos o sea solamente te dejo a tu imaginación la receta que puedo llegar a grabar con esto estas galletas las tengo así como dos meses que las compré para hacer este vídeo o sea fíjate que voy comprando como con anterioridad mucho tiempo algunas cosas porque si no es todo de golpe así que en cuanto yo puedo comprarme algo lo compro y bueno las tengo hace dos meses me voy a grabar y aparezco más tarde ya terminé la primera receta está en el horno y me cambié la remera porque ahora voy a ponerme a grabar otra y fui a cambiarme la remera y cuando estaba bajando la escalera hace hace como 30 segundos me caí de la escalera me hice mirro el brazo y la rodilla me caí de con la rodilla así de golpe y casi me doy la frente la pera con el televisor me duele todo el cuerpo me duele todo acá porque también caí así con la mano caí re seco de suerte que me caí igual a tres escalones de bajar la escalera pero saben por qué fue porque estaba bajando y pensé que ya era el último escalón y me quedaban tres no entiendo que quiero dormir no quiero grabar no quiero hacer nada no mentiras disfruto mucho grabar me re divierte pero en este momento prefiero estar acostado y más porque estoy todo adolorido estoy por ir a la psicóloga y lo que estoy haciendo valer estos protectores solares que miren lo tengo desde desde que empezó el año tengo los dos no no me pongo todos los días antes me ponía todos los días aunque no saliera de mi casa ahora solamente cuando salgo de mi casa y cuando hay sol y igual lo bueno es que se oscurece bastante temprano entonces me pongo una vez y ya está pero lo estoy haciendo durar pero no no te imaginas cuánto sale muy caro sale muy caro la última vez que los compré salían 24 mil pesos no tengo la menor idea cuánto va a salir ahora pero yo compré uno en enero de 24 mil no me quiero ni pensar cuánto sale ahora así que me va a poner ahora para ir miren está medio duro además ya está hoy no no es el horno no está para bollo salí de la psicóloga salí antes porque no teníamos una charla para ya la hable de todo entonces no tenía charla y miren lo que acabo de ver tiene el supermercado quiero esto para cocinar hay dos pero este me gusta más tarde bueno está 10 mil pesos a ese de 10 mil y de 8 mil el otro qué onda compro es que quiero encontrar uno bueno bueno y este como que está bueno pero tampoco la pavada así que no sé en realidad vine a ver velas pero no no hay de las que quiero que es como las que tenía antes que venían tipo en un frasco así pero transparente no sólo sal sólo vienen estas y no me gustan tanto con el precio que tienen no me gustan estas son una una porquería porque duran media hora y ya se terminan la verdad es que no están tan buenas miren cuando cobre lo youtube voy a venir a comprar cosas para la cocina más adelante obvio no falta todavía pero miren todo lo que hay igual en el bazar deben estar más barato pero esto está re bueno y yo no lo vi en el bazar tipo es para hacer galletas después estás para hacer brown y esas cosas no sé tarde buena en realidad esta es para brownies creo igual ya tengo una parecida miren están estos vasos que son parecidos a los que compré la otra vez igual los de la otra vez me parecieron más lindos que no sé si están pero están baratos mil 943 pesos cada uno llevando dos están buenas pero no voy a llevar porque debe gastar plata el pedo después no lo usan nunca me costó un ratito no voy a dormir la siesta porque la idea es dormir temprano a partir de ahora más en adelante me recostó de ahora en adelante quiero empezar a dormirme más temprano así que si duermo la siesta obviamente que no voy a dormir a la noche así que nada pero me costó un ratito pues estoy cansado hoy grabé dos vídeos los terminé así que en un rato me voy a poner a ordenar a limpiar a lo que estoy haciendo a partir de ahora porque vieron que yo antes por ejemplo agarraba todo el domingo me ponía a limpiar todo el domingo completo bueno no estoy dosificando las horas lo que estoy haciendo ahora es una hora por día en cualquier momento del día a la hora que tenga ganas pero una hora solamente limpiar lo que haya que limpiar cualquier cosa pero una hora por día entonces de esta manera lo que hago es mantener limpio siempre porque todos los días limpio y a veces hay días donde no hay nada para limpiar es como que está impecable pero lo que hago es como pasar un trapito a las cosas y así cosa de que siempre siempre se mantenga ordenado esa es la idea y lo que quiero llegar a hacer vamos a ver si funciona de momento llevo una semana limpiando una hora por día y me funciona bastante bien a ver una película y en vez de ordenar y hacer muchas cosas prefiero ver una peli vi en tiktok una que se llamaba fresh creo que decían que estaba en star plaza así que la voy a buscar allá de tenía en mi lista mirá vos che bueno la voy a ver ya terminé de ver la película la terminé viendo en la compu o sea vi la mitad en la tablet y la mitad en la compu y quiero decirles que se las recomiendo me gustó la película mírenla no les quiero decir nada pero solamente mírenla hace mucho frío hoy hizo frío pero muchísimo y ahora más que nunca alexa cuál es la sensación térmica en este momento la sensación térmica es de menos tres grados celsius esta noche se percibirá una temperatura de menos nueve grados a la miércoles menos nueve grados de esta noche yo te dije yo te dije hace frío un poco más ¡Gracias!